No, no reconocí tu voz Después me di cuenta quien era porque algo pasaba en mi De nuevo empezaba a sentirme otra vez feliz Y pasaban las horas y seguía contigo allí Voy, sé que te hice tanto mal Quizás no merezco que tú me pudieras perdonar Yo sé que me amabas tan fuerte como un huracán Pero no te entendía y luego te dejé marchar Vuelve a mí, no sabes cuánto tiempo yo esperé por ti No sabes cuántas noches no dormí pensando en ti Te necesito tanto, yo ya no vuelvo más Vuelve a mí, no sabes qué daría por tenerte aquí No sabes qué difícil es estar sin ti Te necesito tanto, que ya no puedo más Vuelve a mí No, no reconocí tu voz Después me di cuenta quien era porque algo pasaba en mi De nuevo empezaba a sentirme otra vez feliz Y pasaban las horas y seguía contigo allí Hoy, sé que te hice tanto mal Quizás no merezco que tú me pudieras perdonar Yo sé que me amabas tan fuerte como un huracán Pero no te entendía y luego te dejé marchar Vuelve a mí, no sabes cuánto tiempo yo esperé por ti No sabes cuántas noches no dormí pensando en ti Te necesito tanto, que ya no puedo más Vuelve a mí, no sabes qué daría por tenerte aquí No sabes qué difícil es estar sin ti Te necesito tanto, que ya no puedo más Vuelve a mí No sabes cuánto tiempo yo esperé por ti No sabes cuántas noches no dormí pensando en ti Te necesito tanto, que ya no puedo más Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí